nos vamos ahorita unas alas blancas asadas están comiendo los bichos dos días seguidos llevamos así dos cacerías malas les duele falta que es tan grueso es que hubiera partido uno hombre vaya a meter la noche al juego alza se me esta jodiendo a comerme lo crudo esto de acuerdo peligroso peligroso me empacho y allí si hay peligro de extinción porque estoy algo empachado yo solo quería mostrarles un poquito pues la gente a veces piensa de que pues las cacerías todas son para reír y disfrutar nosotros siempre reímos pero ya llevamos como una semana estar comiendo con sal ah si el domingo nos tocó comer tortilla con sal para los que no lo sabían no pude transmitir no había suficiente señal creo yo pero pero si pues nos fue mal en la cacería el domingo el domingo no cabe con su tortolita asada te voy a comer 20 tortillas no es la tortola no me acercan es que la tortilla출 la tortilla el domingo no puedo estar bromeando con estos teneos también porque voy a ponerlos bueno y eso que no estirar con todo el cacera no se tiran con todo de casa no le debe echar sal y ahí llevan sal quineos verdes asados miren ni lo pueden comer esas son técnicas de supervivencia eso no lo van a ver en otros canales sobreviviendo en whatsapp sobreviviendo en whatsapp otoniel como estamos guillermo gutiérrez como estamos saluditos no pues es que esta es la realidad pues a veces se puede cazar algo y comer de lo lindo y a veces no pues a veces no hemos comido un conejito un conejito entomatado o asado aunque asado tenemos rato que no somos un conejo pero al principio tuvimos suerte agarrábamos este algunos conejos verdad dos salidas tuvimos suerte pues ahorita estamos con hambre amigos con muchísima hambre ahorita los comemos hasta los gatos monte que aparecen por aquí pero es parte del vacil es parte del vacil así que no vayan a sorprender si pues a la hora de que yo subo los videos pues entonces dicen ah solo caminando han andado pues claro buscando de arriba para abajo conejos a la blanca y lo que cae primos artísticas saluditos hasta el copinolito hasta el copinolito eso es aquí por Amayo verdad el que? el copinolito asi pero ya va a empezar la temporada de pesca ya falta poco falta poco ahí nos vamos a dar gusto tilapia fritas tilapia asada como que nos empachan los patos como que nos empachan los patos que nos empachan Dios y Tavo cuando tiene hambre come con una desesperación como que le van a quitar la tortilla no habian fijado como que quitarse la van va que ya me esta pasando la hora ya y de donde diablos salieron tantos chunches platos, botellas y de todo modesto que se andaba todo en el maletín ah pues si, si es que pues como les digo que no es que no es a morir de hambre ni nada de eso pues mas que yo andado todo el día con la gastritis bien hecha leña la regga me comí una jupusa en la mañana y la salsa picaba mucho y me jodio la gastritis he pasado una mañana bien jodida como le haces este peor que el Tyson y hace no 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 estas hecho leña Tavo tienes hambre mi amor te comprendo como un Sayayindis nombre de Dios que vamos a comer ay como que estoy en la maca voy a comer no esta otra pechuga es como tortilla tortillas puede ser que andamos en la zona de la nueva aquí por Arracado y me pasa que se iba a comer las 20 tortillas es como una tortillita va a romper el record no 5 me voy a comer con la mitad de las palomas 5 dice jason roberto saluditos cuantas llevo una carrera entre Tavo y William están pidiendo no estamos un resto una carrera dice no se Pipe que si cuando va a ir a poner al EMPA dice Pipe falta que aclare Jairo como estamos saludo hasta Pensilvania Ronald Lima saluditos no mas aclare nos vamos ahorita unas alas blancas asadas están comiendo los bichos mira Pipe hoy los esta llevando dos días seguidos llevamos así dos cacerías malas seguidas así que no te vengas Pipe esta perro no te vengas aquí va a aguantar hambre tarde o temprado tiene que mejorar la cacería miren lo que esta asando Modesto Siento que te estas quemando Alan Dorate saluditos todo el mundo dice que nos envidia por el basil que nosotros tenemos es que es cierto nosotros disfrutamos bastante osea disfrutamos andar en el monte en los ríos andar cazando pescando y de todo no nos vamos a dar paja disfrutamos bastante pero como en la cacería pues a veces son buenas y a veces son malas pues y pues esta fue malísima el domingo fue peor todavía y si el domingo ni una tortolita ni nada va ni una tortolita andábamos el domingo va el domingo estuvo yuca yo se que hay poco conectado me imagino que están viendo el mundial si estuvo quemado incluso después de almuerzo lo tratamos en la maicillera no se pudo no Modesto aunque ustedes no lo crean este Ronald Lima es un experto asando en brasa el hace las mejores tilapias asadas que del canal esta cosa es un tabolo ey las asas ahí no se las come va ahí tiene que ser ahí las anda regalando solo con velas que se están asando ya no quieren yo creo que ya puede tirar el camote ahí vamos de esto ya puede tirar el camote ahí se le van a eliminar las brasas ya está bueno vamos a ver si nos quema la boca a mi si y como es este onda ocupada las manos por ahí déjalo ya están buenos ya están buenos no puede ser una vergüenza no puede ser una vergüenza lanzarlo filo jurele hay que dejar a la mitad de uno de los jose celaya dice que quiere un saludo de chico saliva saluditos ahí como se llama? jose celaya jose celaya saluditos y bendiciones ahí bien entiende por chico saliva va? ay vos chico saliva tirame uno será que encima se encuentran estos volados dice que a mi me gusta bastante la época de lluvia lo único malo es que pues afecta mucho para la grabación es muy difícil andar en el monte cuando se llueve cuando llueve bastante pelear con el lodo todos los días te rebalaste rompe la maceta con el corvo ehiciste modesto todo terreno vieron lo que hizo es miedo de a Tavo cuando andas así le cortamos una pierna y las vamos a ver no me hace suficiente brazo tirele los grandes tizones encima esta débil andaba ya hasta lucitas miraba ya 13 años sin tostar una tortilla no me gusta la mostaza bien está comiendo las palomas con mostaza sinvergüenza bienvenido a pesca de michigan delcio elgin saludo hasta ecuador no viste como la embarré por eso casi no me digas no hombre si eso era más mostaza que tortolita es bonito solo la pura sal a mi me vienen los adultos miren pues ahí están los camotes llaves en la brasa voy a ir cambiando batería jairo jairo dice saludos modesto gracias ah que quieren un video les duele falta es que es tan grueso es que hubiera partido uno hombre vaya a meter la night al fuego un poco de agua esperemos un poco de agua esperemos un poco de agua el cepillo le alza 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 está duro está duro el centro no es que se sigue miren no hombre no le falta le falta un montón sí hombre está cruz y es el más delgado para volverlos enterrar en braza a ver a quien le cae el brazo también verde les falta ya los tiré de vuelta eso tiene que ser en la pura ceniza en la abraza va a caer capa he volado la puntita esta cocida que barbaridad si nunca ha comido camote asado intentenlo miren la coloración que agarra es dulce si a uno le va a caer a mi no me la quito a mi me va a caer agarro sabor William jugá esa gente que dejen agarro sabor eso pruébalo a mi me agarro a mi me cayó muerda la puntita ahí pero ahora la puntita el troco no no ahí no levanta un montón no a mi le hubieran echado las boladas encima siempre pues supuestamente salimos de cacería Jaime supuestamente viejo para aguantar hambre salimos tortillas con sal nos ha tocado almorzar pero los bichos se comieron una ala blanca y dos tortolitas yo prácticamente no pero ese camote no está tan dulce fíjense José Villanueva saludo hasta California agarra la carrera ya no me la quito a todo anda si Jaime es que a veces si toca si toca porque pues no hemos tenido suerte el día de ahora para casar caetera que le caiga como acá llevo yo ahora ese yo no me la desquito a no está modesto le caiga ya le vi el juego vaya pues yo no me la desquito las caetera para modesto no tiene como agarrar mano modesto váyame no sé no quiero hacer puede hacer con este rey va va para que bruto para que le voy a hacer que hagan vaya que huele a quemado ah pues si le cae a modesto como no le va a caer con esto que lleva caetera no es que no le cayó nada si ustedes no le están para acá pues es que de verdad caetera le va a caer a modesto ve nosotros dejamos que le hiciera así caetera 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 le cayó porque dejamos que no trajera ese macho ni siquiera un dos llevaba ni una guaya creo que llevaba caetera le cayó guantera le cayó la primera aquí se cayó es que aquí sí pero cuesta si me huele el camote ya les voy a mostrar no me lo van a creer pero está caliente está caliente miren ya más pedacito es más chiquito a ver cómo es no no pero qué acá tiramos chiquitito y este es nuestro almuerzo vamos a probar este es nuestro almuerzo buen almuerzo yo creo que sí el que tiene está bueno pero yo creo que son más ricos cuando van pequeños están simples son dulces están simples están simples ¿sabes por qué está simple? por ¿por qué no le echaron azúcar? sí miren ¿eh según dice...? ¿qué decías acá? 1986 ¿cabes por el combo? valen homosexual ¿qué lesранa? el que está en el embalse 10 años ¿qué es lo que hago? que me gusta vio lo que había estado vaya quien empieza a jugar yo voy a ir comiendo así que nosotros vamos a listar las cosas y nos vamos me voy a despedir del indirecto, hemos estado jugando chuchito, era el último chucho y pues de casualidad pues lo ganamos con una capita ahí, un capote entonces saludos y bendiciones a todos, voy a ir cerrando esta transmisión esperenme que tengo un desorden aquí esto, nos vemos amigos vaya yo sigo grabando con la gopro ya me voy a quedar sin datos entonces ahora si ahora si miren aquí está el camote he estado comiendo un ratito voy a alistar mis cosas que mala basura si miren 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 el almuerzo almuerzo saludable yo creo que tiene todo el camote para una buena alimentación miren el tío es que los llevaba juda va valiente no, pero no hemos aguantado hambre no por suerte vamos a esto nos ocurrió comprar camote ustedes hubieran aguantado hambre no 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 pero si no hubiéramos traído camote le quitamos la mitad de la pechuga a Tavo vamos pero aquí venían dos cuchillos pero aquí solo no hay no tienen diferentes cajas ya está dentro la otra entonces voy a terminar de comer camote ordenar mis cosas y nos vamos amigos vamos a seguir caminando a ver que encontramos en el campo vamos a seguir caminando